¡Suscríbete al canal! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Faye! ¡Tenemos que ayudarla! ¡Nos convertirá en monstruos otra vez! ¡No! ¡Detéla! Los Wishbone están de vuelta. Bien hecho, Max. Míranos. Somos más fuertes y podemos ir tras ella. En una nueva misión monstruosa. Esa chica es una casa monstruosa. Tus nuevos objetivos son... ...Nexy y el Yeti. Menos mal que nadie me conoce aquí. ¡Deja ir a nuestros amigos! No tienes ninguna oportunidad contra mí. Este año... Esa chica es nuestra única pista. ¡Casi nos matan! No soy tan fuerte. No se necesita perfección. Hay que liberar a los monstruos. Para ser una familia. Max, sé que puedes. ¡Ustedes están locos! ¡La familia Monster 2! ¡Drácula! Soy su piloto automático activado por vos. Y sí, no es broma que me veo así de guapo. Próximamente.